En México al menos cuatro personas fallecieron, cuatro personas muertas y dos heridos. Este es un mensaje de unión, un grito de guerra. Somos como el ave Fénix a quien no le importa morir envuelto en llamas. Somos nuestro pasado, nuestros ancestros, nuestro presente. Somos uno y somos todos. ¿Por qué no en vez de pelear mejor nos unimos? Si nos ponemos un objetivo podremos pasar fronteras. Te prometo que habrá momentos en los que sientas que no puedes seguir adelante. Que nada vale el esfuerzo. Pero también te prometo que no eres la única persona que se sienta así. Que habemos más. Te prometo que nos vamos a encontrar. Una mano se alza entre la multitud. Un rayo de luz. Aparece en el cielo. Miles de voces cantan al mismo sol. Somos fuerza, somos cambio. Somos la generación. De variantes que no callarán ser bien. El recuerdo de las almas que cayeron. No matando contra el odio y el rencor. Es por ellas que cantamos hacia el cielo. Que la vida vale más. Que no hay que comparar. Cada paso que tocas también a mí me hace ganar. Todo lo que hemos callado. Ahora grita libertad. Ahora grita libertad. Somos matrientos. Somos salvadoras construyendo la ciudad. Gritos al viento. ¡Suscríbete! 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 No te vuelves construyendo la ciudad Gritos al viento Ha llegado el momento de cambiar No hay más silencio Ahora vamos a plantar nuestra vida Gritos al viento Ha llegado el momento de cambiar Somos la ciudad perdida La que sin miedo nos da la vida Somos la ciudad que no te miente La que acepta lo que sientes Somos la ciudad donde se escucha Todas las cosas que luchan Somos aire y emoción Somos la revolución Somos pueblo sin banderas Sin límites, sin fronteras Somos la ciudad de la alegría Y sin tu forma que quieres la mía Somos la ciudad valiente Somos un montón de gente Somos aire y emoción Somos la revolución Somos la revolución Somos aire y emoción Somos la revolución Somos la revolución Somos pueblo sin banderas Sin límites, sin fronteras Somos la ciudad de la alegría Y si te falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente Somos un montón de gente Somos aire y emoción Somos la revolución 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 Gracias.